Ustedes sabrán que la primera, el primer tecnológico se fundó en el año de 1948 y la fundación de este, de los 254 institutos tecnológicos que conformen el Tecnológico Nacional de México, el de Orizana es el quinto, es decir, es uno de los más antiguos de nuestra institución. También tienen que ser insolvidosos de ellos. Hoy nos encontramos miedos para compartir la satisfacción de haber cumplido un ciclo dentro de esta institución, la cual tiene como objeto ofrecer a la sociedad egresados en un ánimo perfil humanístico, orientados al mejoramiento del desarrollo social y económico de México. Recordando que el Tecnológico Nacional de México, Campos Orozaba, conmemora precisamente este 65 años y estamos en el lugar que ha visto nacer a muchos rúos y muchas rúas para bien de nuestra mafia. En el proceso de la planta transformación, encabezada por nuestro presidente, el licenciado Fernando Mezorato, es en nuestra competencia como institución de educación superior tecnológica, sumarnos a los proyectos federales de gran importancia, y desde el centro de la pandemia, y desde luego, como lo dijo el director, impulsar la economía social y solidaria. quiero decirles a ustedes que debemos sofrar siempre como lo han enseñado desde el margen o desde antes del margen y como hoy lo recordamos todos nosotros al cantar el ritmo nacional más o menos de todo el planeta el ritmo nacional mexicano que debemos también recordarle a propios estados que como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel Sobrador México no es tierra de conquista México no es colonia de nadie México es un país libre independiente y soberano y que ustedes esta nueva generación de ingresados siempre tienen encendida la torta de la independencia y la soberanía nacional como lo hicieron los cadentes de la Armada Nacional en 1914 cuando fuerzas extrañas impadieron estas tierras vayan para estos héroes y para hoy los nuevos héroes que van a lograr el camino de nuestra patria un gran aplauso y un gran renor y un gran renor y un gran renor para todos los ciudadanos para todos los ciudadanos de grandes transformaciones de necesidades y tenemos desafíos muy grandes por lo cual yo invito a todos los egresados a celebrar junto con sus familiares esta etapa nueva de su vida hay que recordar que el presidente de México siempre dice que hay que gobernar con tres presentos honestidad justicia y amor y detalle el concepto de amor amor a la familia amor a lo propio amor a la patria amor a la naturaleza y amor a la humanidad también tienen que tener muy presente estos dos egresados de hoy que ese esfuerzo que ustedes han hecho vino acompañado en la mayor cantidad de veces o en todas las veces por el amor de su familia no olviden a su familia no olviden el esfuerzo colectivo que hicieron sus padres sus hermanos en ocasiones para contribuir a veces de manera silenciosa a que lograran este gran objetivo por eso es que les pido mucho amor a la familia no olvidar a la familia menos ahora después de la patria donde desafortunadamente muchas familias mexicanas perdieron la luz en el querido que recuerden ustedes que lo que hoy son también en gran medida lo deben también a su familia mucho amor a la familia mucho amor a su patria porque esta institución como decíamos hace un momento ha surgido de un esfuerzo importante de otras generaciones que amaron a su patria y que decidieron dar a las nuevas generaciones una forma honesta de dedicarse y de ser alguien en esta gran sociedad mexicana a nuestros estudiantes graduados finalmente les agradezco todo su compromiso toda su voluntad su responsabilidad por no desistir de sus estudios a pesar de que seguramente pasaron momentos difíciles no obstante vencieron desafíos enfrentaron desafíos quiero decirles que el presente y el futuro de esta gran nación necesita jóvenes creativos como ustedes ustedes tienen las herramientas para contribuir a cambiar el futuro con su ciudad y dar la posibilidad de cambiar el grupo de nuestro país utilicen y pongan en práctica todo lo aprendiendo en las horas a favor de su familia de su comunidad y de su patria ¡Vivan los grupos!